A fin de dar a conocer la cultura maya mediante la música moderna, el próximo 15 de marzo se llevará a cabo la primera edición del Mayan Music Fest en el Centro de Espectáculos Carta Clara, informó Frank Moreno, promotor del evento. Promover la cultura maya y nuestra ubicación geográfica nacionalmente e internacionalmente. Nosotros sabemos, creemos que vamos a ser sede de uno de los festivales más importantes del mundo. Esta es nuestra primera edición y como todos los festivales la duración es de un día, en este caso es de alrededor de 8 a 9 horas. Indicó que los puntos de venta de los boletos serán en Ópticas Espadas, en Plaza Altabrisa y en Tusboletos.mx. El costo del pase de oro será de 420 y el VIP 975. Sin embargo, hasta el viernes se manejará la promoción 3x1. Destacó que durante el evento, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, se realizará un espectáculo de juego de pelota. Comenzó que las puertas del Centro de Espectáculos abrirán a las 5 de la tarde. Frank Moreno recomendó a los asistentes llegar a las 4.30 pm, acudir con ropa cómoda y que las mujeres no lleven tacones, bolsos o cámaras profesionales. Con imágenes de Víctor Vicar Merle Gómez, Notivisión.